Atentos porque si trabaja en el mundo de la logística le interesa el primer programa de experiencias prácticas de la alta dirección para la logística y el transporte. Un curso especializado que se impartirá en Guadalajara de enero a abril y que cuenta con el respaldo de COC PYME. Este programa nace con el objetivo de ayudar y hacer más fácil la gestión de procesos implicados en la compra, planificación IT, producción, logística y distribución dentro de los departamentos de operaciones logísticas. Marisol García, presidenta de la patronal Alcarreña, ha remarcado la importancia del sector en nuestra provincia con 120 empresas que trabajan de manera directa dando empleo a más de 40.000 personas. Una cita completa con personas relevantes dividido en 11 sesiones entre el 18 de enero y el 4 de abril. El programa se compone de un total de 11 masterclass impartidas por profesionales destacados del sector pertenecientes a empresas de la talla de Powerball and Green, Pulsar Propietals, GLS, Robert Water, SEUR o GXO y complementadas por profesionales del ámbito universitario, institucional, financiero y consultoría. Fernando Herrera, director del programa y asesor de Power and Green Asociados, con más de 45 años de experiencia logística, asegura que por primera vez se puede recibir este tipo de formación global, completa, que trata de aunar experiencia y formación para estar al día. Si somos capaces de congeniar las dos partes, tanto la experiencia con la parte facultativa, estoy seguro que el líder va a salir, el líder va a salir. Si uno pone ganas, seguro que sale. Y este curso lo que va a dar es experiencias de las mejores personas que hay dentro de este sector a nivel nacional, que han pasado por todas las partes de las compañías, tanto en logística como en transporte como en mensajería, cualquier tipo de servicio que hoy por hoy está tan de moda porque es una parte muy frágil del coste de cualquier producto, es decir, cualquier producto se define en el coste de la logística. Las sesiones serán únicamente presenciales y se impartirán en el Hotel Guadalajara en Conference Center. Más información sobre la preinscripción y la matrícula en la web de COEC PIME Guadalajara.